Hacía esta fotografía del barco de Harkonnen y del barco de Atreides. Emilio Ruiz hizo el modelo. Y ambos fueron grabados en el barco de Estadio Aztec en la ciudad de México. Y el modelo de enfoque, que es lo que Emilio construyó, se instaló en una torre de escáfoldo. Y se instaló en el medio del barco del barco. Fue un set de tamaño. Y yo metía muñequitos entre la gente real. O sea, muñequitos que colocados cerca de la cámara, a una distancia prudencial, me daban el tamaño de los que estaban al fondo. Y luego, por detrás, metimos otras naves para dar una sensación de que era un sitio donde... un aeropuerto. Entonces, hice un practicable, se hizo una torre. Ahí se montó la maqueta, que encajaba con la cámara. Y desde ahí, por un hueco, se veía al fondo la puerta, que encajaba con la nave que yo tenía puesta en primer término. Bueno, Emilio, ya sabes, comes from that old school. You would have a wall that's a real wall, built, full size, and then he would come up and do his little teeny wall with all the details. Now, one is right here, next to the camera, one is down there. But your eye is going to put them together. But it takes an eye to do that. Come on, I love that! Let's do it! Let's do it! Let's do it! We will! We have to do it!